Me siento mucho mejor, la pierna ha evolucionado muy bien. Como dije recién, con relación a lo que uno esperaba, estoy contento porque por ahí en otras ocasiones hubiese tenido la duda o la incertidumbre de no llegar hoy y estoy con las aspiraciones de poder jugar el hombre. ¿Cómo fue el arranque de la semana en tu laburo individual con los médicos? ¿Creías que en algún momento podías llegar a no estar el domingo y como se te vio hoy, todo cambió? Sí, porque el hecho de que la lesión me haya sacado del partido indicaba que iba a ser una lesión más grave. Pero bueno, hoy estoy más tranquilo, sé que es un músculo en el cual no hay que subestimarlo porque es una zona complicada, pero el haber podido trabajar hoy de la forma que me tocó trabajar me deja mucho más tranquilo de cara al futuro. ¿Igual hay que aguardar hasta mañana o ya crees que por la exigencia que tuviste con Sergio Magnín todo hace prever que con descanso y reposo y como lo venís manteniendo en los trabajos no vas a tener drama? No, seguramente hay que aguardar. Si bien hoy pude trabajar exigente, obviamente que la lesión todavía persiste un poco. Es una zona como que recién complicada, pero todavía tenemos un par de días por delante como para terminar de recuperar el músculo. La idea con Godoy Cruz es salir a presionar, ser protagonista de los primeros minutos, básicamente lo que vienen imponiendo desde que están con Darío. Sí, tratar de ser protagonista en nuestro campo. Sobre todo sabemos que en nuestra cancha nos hemos hecho fuertes, sobre todo en nuestro último tiempo, en lo cual el equipo ha demostrado sacar muy buenos resultados. Claro, sería fundamental conseguir una victoria después de un traspié que hemos tenido, darle una alegría a nuestra gente, darnos tranquilidad a nosotros mismos de que por este camino podemos seguir mejorando. Sabemos de que las cosas nos van a salir bien, obviamente que hay que demostrarlo dentro del campo jugando. Ryan, siendo el partido del domingo, ¿qué encuentro imaginás? Godoy Cruz en equipo complicado, que viene de empatar en la primera fecha contra el Bois. Es un equipo que juega muy bien con pelota, ataca con mucha gente y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar en defensa y bueno, en ataque tratar de contragolpear lo máximo posible cuando yo tengo con mucha gente arriba para poder hacerle daño. A pesar de la derrota en la primera fecha, ¿quedaste conforme con lo que fue tu rendimiento personal? En lo personal creo que hice un primer tiempo muy bueno, tanto en lo grupal. Sí, los primeros 45 minutos me gustaron, tanto en lo grupal como en lo personal y bueno, la cancha nos ayudó mucho y bueno, vamos a tratar de que este domingo podamos andar mejor, porque la cancha lo va a ayudar y aparte es un piso muy lindo. ¿Qué es lo que te pide Kugelka? ¿Que juegues como volante por la izquierda o que te sueltes como enganche también para asistir a los delanteros? No, él me pide que juegue por afuera y que si la pelota es por derecha, que meta alguna diagonal para adentro, que le voy a buscar la pelota y tratar de habilitar a los delanteros o buscar el espacio para el remate. Quizás lo que Darío por ahí no te... o la libertad que te da para jugar como volante y soltarte, ¿te viene mejor a vos arrancar por sorpresa, tirarte desde la izquierda para el medio como se te vio la otra vez en trascenal? Sí, es mejor porque creo que no... estar parado en el medio no sorprendés y con una diagonal rápido, con un pase de un volante para el medio, cruzándose con una diagonal podés sorprender más. Y bueno, eso es lo que más o menos buscamos hacer el partido pasado, que como ya dije, la cancha no ayudó mucho porque estaba muy rebalosa, con mucha agua. Pero bueno, ojalá que este domingo lo podamos hacer y estar de llevarnos esos tres puntos importantes. A pesar del partido, que fue especial, raro, diferente, por el estado del campo de juego, ¿qué hay que corregir de cara al domingo? Bueno, creo que capaz que tenía un poco mala pelota. Lo que pasa es que la niña me la preparaba muy duro y bueno, eso lo notaron todos los equipos. Todos los segundos tiempos se cayeron en ritmo y bueno, tratar de... Creo que Unión hizo un primer tiempo espectacular, teniéndolo en cancha contrario, llegando con remates y algunos pasos entre líneas y bueno, eso es lo que estamos a corregir para pasarlo al segundo tiempo. ¿Qué sensación te dejó Brian en el fútbol argentino por ser la primera fecha? Es un fútbol muy lindo, la verdad que yo de chico siempre lo veía, aparte es una vidriera muy linda para el fútbol exterior. Y bueno, la verdad que me gusta mucho. Yo de chico miraba mucho fútbol argentino y siempre soñaba con jugar en un equipo de acá. Así que bueno, hoy por hoy estamos cumpliendo eso y contento. La idea es ser un equipo más agresivo, hoy por hoy tenemos dos puntas bien definidos y ojalá que lo que queremos todos, que se le abra el arco, queremos ser un equipo fuerte, un equipo que salga a ganar en todas las canchas, que no dude, que no tenga ese temor. Así que por eso estamos laburando y estar finos esta semana. Tenemos un partido muy difícil, con un rival que apuesta y a buena tenencia de pelota, tiene jugadores muy importantes arriba. Sabemos nosotros podemos poderlo lastimarlo y ojalá que salga un buen partido por unión. Coto, ¿no hay que ser tan verticales quizás, pensar más la jugada para armarla mejor? Sí, lo venimos laburando y vamos a ser cabezaguras, queremos un unión que controle en los 90 minutos, en mayor cantidad de tiempo y ser contundente, ¿no? Hoy por hoy tenemos jugadores muy importantes, como te decía anteriormente, hay dos jugadores de área que tienen gol, hay que saberlo aprovecharlos y no apurarnos, ¿no? Porque a veces cuando nos hemos apurado hemos cometido errores y bueno, pero estamos prácticamente en el arranque del campeonato y tenemos que estar tranquilos para dar paso firme. ¿Aquí en Santa Fe? Sí, la verdad que tenemos un partido mucho más que importante para nosotros, del anímico, más que nada pues vamos en local con nuestra gente, tenemos que revertir esto. Por ahí seguir con la misma idea de juego que jugamos el primer tiempo, la verdad que nos sentimos muy cómodos con esa forma de juego y así que seguir peleándola de esa manera. A pesar de la derrota, ¿cómo viste al equipo? No, bien. Como te decía recién, el primer tiempo supimos mantener la pelota, está más allá de que la cancha por ahí no ha ayudado mucho ninguno de los dos, no podíamos por ahí tener la pelota de la manera en que pretendíamos, pero bien, creo que entró todo bien, en el segundo tiempo por ahí no. Fui un poco más despelotado, por decirlo, un poco más desordenado, pero creo que por el momento anduvimos muy bien. ¿Cómo te sentís vos con este nuevo sistema que implementa Kudelka, con cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros, a diferencia del torneo pasado donde era un enganche y un punta? Sí, no, bien. Por ahí, en el torneo pasado, una que otra fecha, ha tocado jugar con esta formación, pero hoy por hoy, por ahí, tengo que cumplir la misma función de llegar al ataque, cuando no se tiene la pelota de recuperarla, la verdad que prácticamente es la misma solución, sino que por ahí los movimientos son distintos, pero tranquilo, por ahora bien y tratar de desenvolverlo de la mejor manera y que cada uno cumple su función dentro de la cancha. Ya el técnico habrá hablado con la mayoría y acá en el local hay que hacerse sentir. Hay que trabajar mucho sin la pelota, Cristian, también, ¿no? Sí, sí, mejor si la tenés la pelota, si la agarrás rápido y después para inquietar un poco al rival, creo que tenemos que hacer correr la pelota y sabiendo que la gente del primer minuto va a querer ganar y nosotros tener una tranquilidad que nos dé la posibilidad de tener opciones de goles. Hay buen pie en el equipo, si logran crear pequeñas sociedades, pueden progresar en la cancha, ¿no? Sí, sin duda, se vio que hay jugadores de buen pie y, bueno, esperemos que se puedan encontrar rápido las sociedades para que se den los resultados. ¿La idea de Cristian es no ser tan vertical quizás y pensar más, armar la jugada? Sí, eso es lo que se viene trabajando por ahí en estos momentos que se urge tanto el triunfo. Creo que eso nos lleva a nosotros a que nos desesperemos un poco para hacer los goles, pero bueno, tenemos la tranquilidad de todo y no hay que desesperarse. ¿Cómo estás vos? ¿Pensás que vas a llegar sin problemas al partido del domingo o por lo de hoy te preocupas? Sí, 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 yo me tengo fe, así que fue una carga muscular nomás, esperemos que no sea nada grave. ¿Por precaución fue una jugada de ataque, no? Sí, sí, estábamos trabajando ahí y le pegué y se me agarró el doctor, pero esperemos que no sea nada y que pueda llegar bien el fin de semana.